Hola amigos, en esta ocasión les traigo un cupón de pedidos ya, válido para todo el territorio ecuatoriano, el cual les otorgará 5 dólares incluyendo el envío gratis. Lo primero que deben hacer es descargarse la aplicación y en la opción de redimir códigos, ustedes ingresarán mi código. Recuerden que deben ingresar el código con todas las letras y todos los números, incluido el guión. Y esto les dará 5 dólares dentro de la aplicación, incluido el envío gratis. Recuerden que pueden pedir cosas para comer del supermercado o de farmacias. Es muy importante que ingresen el código con todas las letras y todos los números tal como aparecen ahí, incluido el guión. Recuerden descargar la aplicación pedidos ya y ingresar mi código. Hola amigos, en esta ocasión les traigo un cupón de pedidos ya, válido para todo el territorio ecuatoriano, el cual les otorgará 5 dólares incluyendo el envío gratis.